Vale, a ver... Eh, tengo que coger esto. ¡No! ¡Hala! Se pone a rebotar ahí entre... Entre los bichos estos... ¡No, joder! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con Metal Slug 6 Y como veis, ya empezamos ahí con toda la acción Ahora nos siguen estos amigos Bueno, bueno... ¿Pero qué? A ver... Vale, eh... Bueno, lo que os iba diciendo Que nos habíamos quedado ya en la última misión Bueno, bueno... Pero estos... ¡Hala! Estos sí que aguantan, ¿no? Bueno, pero qué... ¡Joder! A ver, a ver... Me cago en la leche ¡No! Nos hemos quedado en la última misión Que va a ser de estas misiones largas Vale, a ver... Eh, tengo que coger esto ¡No! ¡Hala! Se pone a rebotar ahí entre... Entre los bichos estos... ¡No, joder! ¡Joder! ¡Joder macho! ¡Uy! Así que aguantan los cabrones A ver Uff Mira, podía aprovechar esa Esa plataforma que hay Para que no me den Supongo los bichos Pero Aún así, está jodido Vale, ahí ya no puedo subir Nada, bueno Vamos a ver Oh Joder Ya estamos Ya estamos ¿Qué? Me ha pegado una hostia, ¿no? Vale, ya solo queda uno Venga, venga Me pone a ayudar los soldados a matarlos Solo me ayudan muriendo Joder Pero más Joder Joder Más todavía Madre mía Estoy más muerto Joder Joder Madre mía Joder Ya os digo Yo sobrevivo Gracias a A ver Gracias a las bombas Que me dan Cada vez que revivo Oh Eh, venga A ver Vale Eh Vale, supongo que hay dos Oh, ¿qué? Bueno, bueno, bueno Esto es nuevo O sea Vale Esto se controla al revés O sea Vamos a ver Cuidado Cuidado Vale Ostras Esto Esto es completamente nuevo Eh A ver Ahí, vale No Esto Esto que Es que no No lo sé muy bien A ver Vale Vale Vamos Vamos Joder He pasado por el peor sitio Vamos Vale Bueno, bueno, bueno Cuidado A ver Vale Vamos a pasar Vale Así Más deprisa Cuidado ahí Que Vale Esto 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 la verdad es que no me esperaba algo así Del juego No Y si pierdo el El vehículo Bueno, bueno, bueno Nada Fuera ¿Qué? No puedo salir, ¿no? Ah, vale Aparezco otra vez con 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 el vehículo Nuevo Voy a coger la gasolina Vale 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 Tengo bombas también que no las he usado Realmente todavía ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Sube No 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 Joder Pero esto Esto es difícil, ¿eh? A ver No Nada Muero Vale Creo que llego ya al final A ver O no Vale Sí Vale Sí, sí Ostras No No me habría esperado nunca hacer eso De esa forma Oh, mira Los marcianos me ayudan Ah, este es Este es el malo del otro, ¿no? De uno De los metales No sé a cuál era El 5 Puede ser Joder Qué palizote A ver Vale Ahora Estos marcianos me ayudan Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale Vale Joder Venga, les tengo que liberar Y a lo mejor me ayudan, ¿no? De alguna forma Dándome monos Perfecto No sé qué les pasa En este juego con los monos De verdad A ver Venga Ah, vale Se comportan como Como los sin techo ¿No? Ahora los marcianos Vale No tengo bombas Mira Esto Si puedes Acercarte así Eh Justo Justo al lado Pegadito Si puedes Claro Porque Bueno A ver No Joder A ver Cuidado No Bueno, venga Va Venga Venga Ya, ¿no? Va Venga Seguimos Pues esta base Si que es larga A ver ¿Se da el boss ya? No Pero que Los malditos gusanos ¿No? Como siempre Oh Joder Menudo Menudo láser No me tira El cabrón este No Malditos gusanos A ver Vale Con tranquilidad Y el último Ahí estamos Vale Joder A ver Ahí está Vale Vale Joder Que Demonios Es como Los chiquitines Esos de cuatro patas Pero gigante A ver Joder ¿Qué coño hago? A ver Solo le puedo hacer daño Si le doy con el ojo ¿Pero qué? No puedo hacer nada Me va a matar No Sí ¿Qué puedo hacer? Contra eso ¿O no? A ver ¿Qué hago? Se ha ido ya No puedo ir Me cago en la leche Joder Joder Ahora Me tira Bichos Estos No Supongo que Simplemente Tengo que Que matarlo Antes de que Llegue a La izquierda Del todo Ahí está Vale No Madre mía Es que Tampoco Me puedo subir A ver Nada No No le voy a matar No da tiempo Y encima Tengo estas mierdas Ahí Nada Bueno Pues nada Eh Nada Todavía Hay más Vale No Ya está Vale A ver Vale Vamos para la izquierda ¿No? Me imagino Poder A ver No ¿Qué me ha pasado? No Vale 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 Madre mía Vale Y tú Muere Ya Hombre Ah no El que rebota Ahí por todos los lados No No ¿Otra vez? Vale Este parece que no lo puedo matar Tengo que huir Joder Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sí Estos actúan como los sin techo Esos Ahí va Joder Más macho Vale Vale Eso no me ayuda ¿Qué? A ver A ver A estos Parece que me puedo acercar Mientras No sé a cuando Bajan Ahí Vale Cuidado Vale 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 Parece que voy aguantando Madre mía Así que aguantan Los cabrones A ver El último Sí Vale Cuidado Vale ¿Tú qué me das? Un hueso Bueno Vale Vale Bien Oh Se ha ido la música Oh ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? La tienen ahí Espera ¿A quién tengo que disparar? A ella Vaya Esto no me lo esperaba El boss así Cuidado Oh La tienen ahí No Joder Uff Vamos a ver No Madre mía Y tiene ahí además Todas las almas La cabrona A ver Cuidado Joder Me está sacando ahí Todas las armas Ah Ya está La he salvado Oh Y aparece un tanque De repente Sí señor Pues sí que es larga La fase ¿Será el boss final ya? Sí Sí Tiene pinta ¿No? A ver Ah Vale Ahí Voy escalando Vale Sí Tiene toda la pinta ¿No? Vale Bueno Bueno A ver Joder Vale Voy a gastar esto Antes de que me destruyan el tanque Y no pueda utilizarlo ya Vale Cuidado Vale 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 Uy va ¿Cómo? ¿Ya? ¿En serio? No puede ser Con lo difícil que ha sido No, no puede ser Ah, ya Ya decía yo Ya decía yo Digo Con lo difícil que fue Por ejemplo El cabrón ese ¿Qué haces? No No Joder A ver Vale No Joder Es muy difícil Esquivar eso así Vale 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 No Qué dicho más extraño No Joder No llego con las granadas Además Aquí Vale Vale Con cuidado Ahí Vale No Uf No No sé ¿Qué haces? No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Bueno 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 No, joder Bueno Las granadas Como digo No puedo utilizarlas No No llego No No llego Pero ¿Cómo esquivo eso? O sea Hay que ser un maldito crack Joder 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 Pero A lo mejor las puedo destruir a disparos O algo así Esas cosas Pero no sé Hay una de otro color Sí 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 Parece que sí puedo destruirlas Pero es muy difícil No Ahí va A ver Bueno Vale Ahí Esto es muy difícil de esquivar Estas cosas No A ver Voy a coger La mierda Esta Ahí Vale A ver A ver A ver A ver A ver No Es mejor para eso Quedarse por el centro Parece un poco más fácil de esquivar Aunque es complicado igualmente Joder Es que yo sin un arma Como la ametralladora Y esto Es súper complicado esquivar Vale A ver Le tiene que dar poco ya Joder No Es que no llego Con las granadas Es una putada Es que es muy difícil de esquivar No No sé Quizá Manteniéndose agachado Quizá eso sí Manteniéndose agachado A lo mejor Pero No sé No No Oh Voy a probar Manteniéndome agachado Si hay suerte No Ay Casi Casi Vaya Vale A ver Joder Es que a pistola Macho Joder Bueno Voy a intentar hacer otra vez agachado A ver Si hay suerte No 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 Joder Nada Funciona a lo mejor agachado Si A ver Como digo A lo mejor funciona agachado Si te vienen solo Por los lados O algo así Pero Joder Si te vienen como antes Por todos los lados Nada Es que Joder Madre mía Pfff Muy difícil Eh Eh Hola A ver A ver Madre mía A ver A ver A ver Hola Me ha matado Me ha matado Si Me ha matado Uff Oh Joder eh Es difícil Esquivar esto A ver A ver A ver Se cae ahí Yo que se Que es eso Jajaja Oh Creía que no lo iba a pillar A ver Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que ha pasado Sin música Parece como que hubiera muerto ¿No? Eh Hombre Hombre Me ha salvado Al final El general Este O Como se llame Yo que se Me ha salvado Ahí están Estos Emplativos volantes La que habían secuestrado A ver Bueno Pues Terminado El Metal Slug 6 A ver Vamos a ver Que pone 20 Madre mía Uff Madre mía A ver Pues nada Eh Terminado Entonces Eh Me ha gustado La verdad El A ver Todo Pues muy bien Bueno Me ha gustado El juego La verdad Está original Y ya queda solo Si no me equivoco El 7 Así que Será el último Que juguemos Ese Esto que son Los créditos Vale Bueno Por lo dicho Espero que os haya gustado Ya nos veremos En el 7 Y Y bueno Pues darle a like Comentar Suscribiros si queréis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.